y lo bueno que usted sigue ahí en contacto con nosotros queridos hermanos y amigos es maravilloso poder estar y compartir de todas las cosas tan maravillosas que Dios nos da que Dios nos regala, que Dios nos ofrece a cada una de nuestras vidas que podemos compartir con la gente que está con nosotros hola que tal mi gente sean todos bienvenidos a un capítulo más de la cocina de Cesarino miren el capítulo de hoy es un capítulo excepcional porque le corresponde a este excelente corte de carne eso es un roti sin hueso que vamos a preparar en el día de hoy el procedimiento se lo mostraré y nos van a seguir paso a paso miren el marmoleo que tiene esa carne, la belleza que tiene esa carne un filete maravilloso y vamos con los ingredientes para que ustedes vean paso a paso de que manera vamos a preparar los ingredientes miren los ingredientes para este roti tenemos vino tinto, suficiente vino tinto tenemos jugo de naranja tenemos ajo un poquito de salsa china, mostaza pimientos rojos en polvo orégano sal y pimienta un poquito de caldo de pollo en polvo también para botarle un poco más el sabor y suficiente vino lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos a incorporar el jugo de naranja el ajo licuado la mostaza la mostaza le viene muy bien a la carne de res le aporta un sabor exquisito la salsa china orégano una cucharada de pimienta una cucharada de pimiento rojo en polvo o más bien paprika un poco de sal y aproximadamente una cucharada de sazón criollo para la carne o más bien hay gente! no hay gente ¡Suscríbete! 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 que la carne se selle en la plancha vamos a aplicar los vegetales que le vamos a poner para llevarlas al horno aquí tenemos zanahoria que la vamos aplicada sin pelar vamos a poner tomates vamos a aplicar en trozos grandes vamos a poner una cabeza de ajo también vamos a poner un poco de litén eso le aporta sabor y un aroma muy bueno a la carne le vamos a poner ají también le vamos a poner cebolla eso no lo tenemos que pelar vamos a poner api le vamos a poner también hojas de laurel todo esto va todos esos vegetales van al horno con las carnes vamos a chequear la carne a ver de que manera como vaya miren que bonita es sellada esta carne ponemos todos los vegetales le vamos a poner un litro de agua eso para mantener para evitar que la placa se queme y le vamos a poner un litro de vino tinto vino tinto, buen vino tinto y le vamos a poner un litro de agua y le vamos a poner un litro de agua y le vamos a poner un litro de agua equivoquia 1.1 2.2 1.3 Qué belleza, el que se come eso, come de verdad, vino, vino, vino.